¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¡Suscríbete al canal! A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Si tú supieras cuánto estoy sufriendo Porque sé bien que no soy tu dueño Este dolor me está consumiendo Quisiera amarte sin límite de tiempo Como quisiera que esto fuera un sueño Y estar contigo a cada momento Pero es muy triste porque ya tiene sueño Tu mirada me tiene en descontrol Y estar conmigo en te espalda Tranquila, pa' yo, pa' ya no Los dos se llevan en los dos En descontrol Pa' que llame la fuerza yo que yo Me estás tentando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome Estás excitándome Me estás tentando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome Estás excitándome Ella es ese sueño Que tú me despertó Un recuerdo leve De esto que siento Una sacudida A mi salida Lastima de un beso En un brinco suicida Un salida Es por bailar Una vida virtual Chequea como se menea 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 Pa' que se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Que tú me despertúe Entra Cheerio 痒 Tequea como se menea Lucha Pebo ėj Vejo eli fatto .